Nunca nadie se atrevió a mostrar así su lado más humano, es la imagen que veremos sobre Escribá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en la nueva película aún sin estrenar sobre su vida. Se llama Encontrarás dragones y hoy podemos ver estas nuevas imágenes con las que la obra seguro que estará mucho más satisfecha. José María.